La ex diputada del PAN y candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Ivón Gallegos Carreño, fue ejecutada la mañana de este sábado en las inmediaciones de Santo Tomás Jalietza. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 horas sobre la carretera 175 en el municipio ubicado a unos 29 kilómetros de la capital de Oaxaca, cuando la ex diputada del PAN viajaba en una camioneta Toyota y fue atacada por sujetos desconocidos. En el ataque también perdió la vida el conductor de la camioneta. Ambas víctimas presentaron múltiples impactos de arma de fuego. Cabe recordar que en marzo de 2015 el esposo de la panista, José Luis Méndez Lara, también fue ejecutado en Ocotlán de Morelos. De acuerdo con medios locales, Ivón Gallegos Carreño había presentado una denuncia ante la Fiscalía General por amenazas de muerte en su contra, ante esto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Ernesto Salcedo, le ofreció protección con escoltas, sin embargo al momento de ser asesinada no traía ninguna escolta. Ante el asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Ocotlán, la coalición Váporo Oaxaca, solicitó el esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables materiales e intelectuales. Por eso, de manera muy tajante, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, a las autoridades competentes y a la Fiscalía General de la República, lo propio que le corresponde a la del Estado, de inmediato se haga una muy fuerte investigación sobre los actores materiales, pero también queremos tener en la cárcel a los actores intelectuales, porque este tipo de acciones inhiben el voto, no dejan que la gente vaya libremente a participar el día de elección y hacen que nuestros candidatos pierdan la valentía que se necesita para poder enfrentar en las urnas este momento de la historia. Gracias por ver el video.